Hola, ¿cómo andan? Acá estoy estrenando mi nuevo Jure. No, no, estoy como un chico al que le regalaron un juguete, pero en este caso me lo regalé yo mismo. Acá estoy, mirá. Este que lo ven en todos los streamings, que lo ven en todos los... Bueno, es el Jure que se está usando mucho en Estados Unidos y en México. Miren, se los voy a mostrar. No sé si a alguien le interesa, pero a mí me parece copado porque lo descubrí de grande. Mirá. Bueno, este micrófono Jure tiene... Vamos a sacar esto, a quitar esto, mientras bancamos que se vayan sumando. ¿Ven? Es un micrófono unidireccional. Eso quiere decir que toma directamente en una única dirección. ¿Ven? No es omnidireccional, como los micrófonos con denser. No tengo ninguna hora para mostrarles porque lo cambié. Pero el omnidireccional toma en todas las direcciones. Bueno, este es unidireccional. Y permite... ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? Me acabo de levantar hace un rato, por eso la cara de dormido. Permite esto, ¿no? Que no te tape la cara el micrófono. Porque los micrófonos con denser, como te tienen que pegar de frente, te tapan la cara. Y para todo lo que es imagen ahora, que en definitiva terminó siendo un nuevo medio de comunicación, ¿no? Me parece que el streaming... Hola, Irina, ¿cómo te va? El streaming es esto del nuevo lenguaje, de que se vea. No es televisión, porque no es tele, pero tampoco es radio. O sea, no es radio, porque el formato radio, que es más parecido al podcast, es audio. Entonces la idea es escuchar, pero no solamente una escucha pasiva, sino una escucha activa, donde tu mente pueda generar imágenes, ¿no? Un poco lo que pasa con la noche paranormal, es... Podría ser contraproducente que se vea el programa, que se me vea, que se nos vea haciéndolo, porque en definitiva todo está en la mente del que está escuchando, ¿no? Díganme si se escucha bien, porque estoy estrenando este micrófono. Díganme ustedes cómo lo escuchan. Yo lo escucho perfecto. Bueno, decía, la noche paranormal necesita de la escucha y que vos seas la persona que le agregue imágenes con tu mente. Esto que parece una boludez, una pavada, es recontraimportante, porque además el lenguaje solo de audio, por ejemplo en un podcast o por ejemplo en un programa de radio, te permite que vos estés haciendo otras cosas además, que no tengas que estar con el sentido de la vista atento a una pantalla. Por eso me gusta, pero estoy pensando de qué manera yo me adapto a este nuevo formato de streaming. Con paranormal, lo que estoy haciendo es el formato mano a mano paranormal, que es más un formato televisivo, ¿no? De hecho lo voy a grabar en un estudio de televisión. Pensé mucho tiempo, ahora hablo de los intrusos, pensé mucho tiempo si transformarme en un youtuber paranormal y empezar a generar contenido para mi canal de YouTube así, ¿no? Hablándole a cámara. Pero después dije, ¿lo están haciendo tan bien amigos como Magnus, Fisto, que es el número uno para mí de la región, que qué voy a hacer, lo mismo. Ya fue. Entonces pensé el formato de mano a mano paranormal. Hola Antonio, ¿cómo andas, loco? Pensé el mano a mano paranormal que es un lenguaje, si se quiere, televisivo desde la forma, o sea, lo grabo en un estudio de tele con tres cámaras, con grúa, con micrófono, con sonidista, bueno, es un programa de tele. Pero no es un programa de tele porque al no tener tanda comercial, corte comercial, al no regirse por las normas televisivas, yo hago lo que quiero. Me muevo por el estudio, voy, vengo, no importa estar mal iluminado, ¿viste? O sea, rompo un poco con la prolijidad que requiere la televisión. y le está yendo súper bien al mano a mano paranormal en métricas real. O sea, este mes, por ejemplo, llegamos a 10 millones de reproducciones. Es un montón y creo que 400, ahora estábamos en 450.000 visualizaciones solo del mes. Es un montón. Entonces, me entusiasma mucho para seguir generando contenido del mano a mano paranormal. Bueno, estoy acá porque les había prometido contarles por qué me fui o por qué me voy de intrusos el viernes que viene. Primero, quiero decirles gracias. Ustedes no saben, no sé, voy a tratar de hablarles como si estuviésemos acá tomando mate y de hecho me voy a preparar un mate. perdón que tosa un poco pero dormí mucho y dormí con la boca abierta. Estaba tan cansado ayer cuando volví a Canal 26. Ah, ayer vuelvo a Canal 26 y estaba mi vieja porque se vino a quedar a dormir que tenía que hacer un trámite hoy a la mañana. Así que me quedé hablando tomando mate como hasta las 7 de la mañana. Creo que me fui a dormir a las 8 de la mañana y me levanté, me desperté hace media hora. Se me nota la cara de destrucción total. Pero es un es un cansancio productivo, feliz. Me bañé para despabilarme un poco, ¿viste? Porque si no iba a estar hecho mierda con ustedes ahora. Bueno, me preparo el mate y les cuento. Me muero. Ay, Dios. Un segundo, ¿eh? ¿Qué onda? Uno más para calentar la gola. Ay, Dios mío. No se vayan, ¿eh? ¿Se puede contar que estamos en vivo? ¿Pueden compartir el vivo de Instagram? No, no. Casi me muero, Juli. Tomé muy... Se me fue un palillo. Saludos, Tucumán. Esa voz que enamora con mi nuevo micrófono. Yure. Yure. Mandame micrófono, por favor. No se oye porque no tenés voz, no tenés parlante, negra y querida. Un segundo, ¿eh? Hola, Mauro. Trucel. ¿Cómo andás, loco? Mackie Ruiz es lo más, Antonio. Posta. Qué bueno conocer gente como Macarena Ruiz. Ya voy, ¿eh? Bánquenme. Estamos al pedo todos. Un día horrible. No jodan. Por favor. Cuando seamos 200 empiezo a hablar. ¿Qué te haces? Esperá, ¿eh? Uy, estoy muy hecho mierda de la garganta. Pará, ¿eh? Bueno. Ay, Dios. Ustedes mezclan mate con gaseosa, por ejemplo. Yo sí. Vamos que somos 197. Dale, guacho. Hola, Sebastián. ¿Cómo andás? Hola, Héctor. Feliz cumpleaños, Nati. Hola, un abrazo desde Marcos Paz. ¿Cómo andamos? Hoy es la noche de trabajo y te voy a extrañar porque no hay noche paranormal. Escúchame por YouTube en arroba tras noche paranormal. Igual desde la semana que viene vamos a ir de domingo a jueves con la noche paranormal. El domingo 2 de julio empezamos. De domingo a jueves la noche paranormal. En vivo en la pop. De 21 a 0. Los viernes voy a descansar. Voy a descansar a la noche. Igual voy a Canal 26 después, ¿no? Pero vamos a ir en vivo en pop de domingo a jueves. Hola, Mackie Morgan. ¿Cómo andás? 211 ya somos. ¡Qué locura! Es increíble cómo te gusta la Pepsi. Es más rica la Coca-Cola. Para mí más rica la Pepsi. Black. Esta es la que tomo. ¿Saben por qué me compro latas? Porque es la forma que encontré de medir la cantidad que tomo. porque si compro botellas me puedo tomar litros. Un segundo, ¿eh? Hola, ¿cómo andan? Uh. Voy a toser, perdón. Ay, Dios. Estoy muy arruinado de la garganta. Perdón. Bueno. Vamos. ¿Por qué me voy de intrusos? Mackie me preguntaba si este viernes hay radio. Este viernes ya no hay noche paranormal, ¿ok? Vamos de domingo a lunes. De domingo a jueves, perdón. Empezamos este lunes. Lunes, martes, miércoles, jueves. El viernes descanso. Sábado descanso. Y ya después, sí. Domingo 2 de julio. De domingo a jueves. ¿Bien? Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. Bueno. Esto mismo que me está pasando ahora mientras hablo con ustedes. ¿Qué es? Estoy muy hecho mierda de la garganta. Imagínense que yo dormí desde hoy sábado a las siete y pico de la mañana cuando fui a dormir hasta casi las cuatro de la tarde. Esto me pasa, me viene pasando constantemente desde el año pasado. ¿A qué me refiero? Llego al fin de semana hecho mierda. Pero cuando les digo hecho mierda es hecho bosta, llego. Llego con la voz arruinada. Llego cansado de una manera. Y miren que... Les quiero contar algunas cosas. Este vivo es para contar por qué me voy de intrusos, pero permítanme y permítanse manejar la ansiedad para que yo pueda desarrollar esto que no puedo contar en ninguna nota porque cuando me hacen una nota voy directamente al grano. Pero esto que es mi Instagram me quiero tomar en todo el tiempo del mundo para que ustedes me conozcan un poco más en definitiva. Ay, Dios. Bueno. Esto que me está pasando que me viene pasando me viene pasando desde diciembre del año pasado. Primero quiero decirles que yo amo lo que hago. Yo amo lo que hago. ¿Ok? Pero yo lo amo de verdad. Yo amo lo que hago. ¿Y por qué amo lo que hago? Hoy tengo 44 años y medio. De hecho estoy ya rumbo a los 45. Yo sé que no lo parezco. Y no lo digo de soberbio, no lo digo de arrogante, no lo digo desde ese lugar. Ojalá que puedan recibirlo desde el lugar en el que yo lo siento. Porque como no me siento viejo, no me siento mal, no siento que la edad cronológica sea algo negativo. No lo siento con los otros tampoco. Cuando veo a una persona grande de 80 años, a mí mi mente, mi corazón, no procesa, uy, qué viejo. No va por ahí. Es como, a ver qué historia tiene para contarme. ¿No? O sea, para mí el crecimiento, la edad cronológica solo está relacionada a la sabiduría, a las vivencias. Pero yo tengo 44 años y medio, rumbo a los 45, y amo lo que hago. Ustedes se van a preguntar ¿por qué amas lo que haces, Héctor? La pregunta que más me hacen es ¿por qué trabajas tanto? Miren, me hacen dos preguntas todo el tiempo. No, me hacen tres preguntas todo el tiempo. La primera es ¿cuándo dormís? Posta, eh. Yo les muestro mis redes sociales y la pregunta que más me hacen es Héctor, ¿cuándo dormís? Héctor, ¿cuándo dormís? Todos los días recibo no menos de 40 veces la misma pregunta. Héctor, ¿cuándo dormís? Me lo preguntan en Twitter, me lo preguntan acá en Instagram, me lo preguntan en TikTok, me lo mandan mis amigos por WhatsApp. Cuando voy por la calle y alguien me reconoce ¿cuándo dormís? Me dicen. Hola, Maki Ruiz. Héctor, ¿cuándo dormís? Y yo siempre respondo lo mismo. Digo, bueno, pero cuando uno ama lo que hace es que duerme menos. Nada. Hace unos años Ah, pará, quiero, ay, perdónenme, estoy muy desordenado. Estoy haciendo todo lo que no me gusta hacer, que es no ordenar lo que quiero decir. Pero también me estoy poniendo a prueba a los 44 años y medio de dejar de querer tener el control de todo. Ya bastante obsesivo soy para laburar en el sentido de ordenarme, armar una rutina, pensar un contenido. Así que permítanme este sábado que estoy en mi casa disfrutar la espontaneidad. Miren, por ejemplo, recién hubo un comentario porque yo cada tanto miro lo que escriben acá. Web Sur dice estás recreído. Vamos a ponerlo fijado. Acá, mirá. Estás recreído. Ahora sigo con mi relato, ¿no? Pero para que ustedes vean también lo que significa y capaz que te pasa, ¿no? Tal vez no te digo nada nuevo. Pero cuando uno va detrás de sus sueños y solo uno sabe qué batallas libró o está librando, cuánto le costó, cada uno sabe cuánto sufrió, cada uno sabe cuánto invirtió, cada uno sabe cuántas veces le dijeron que no y así todo seguiste creyendo en vos. Cuando uno tuvo pérdidas físicas, gente que querías que se murió. Cuando uno tiene todo eso y aparecen comentarios como el de Web Sur, estás recreído. Voy a usar una frase bien argentina. Te chupa un huevo. O sea, te empiezan a resbalar realmente este tipo de comentarios. Yo ahora lo fijé para tomarlo y utilizarlo en mi discurso, pero no porque me interese. O sea, yo aprendí de un tiempo a esta parte que directamente bloqueo. Por ejemplo, ahora Web Sur lo bloqueo porque el que está mal es él o ella que está mirando algo de alguien que cree que es un creído. También sé que no tenés que dar ninguna explicación, pero me sirve para lo que iba a decir. Esperen que lo voy a bloquear. Para. Ay, no lo puedo bloquear. La cancha de sumar. Bueno, ahora cuando vuelva a escribir porque no se la va a bancar, cuando vuelva a escribir lo bloqueamos. Igual pueden denunciarlo todos ustedes, así le cierran la cuenta. Cuando vos sabés todo lo que te costó, dejas de escuchar a voces de X personas que ni siquiera te conocen. También es verdad que hay mucha gente frustrada. Lamentablemente que como no se animó a cumplir sus sueños o andas a ver porque también, a mí no me gusta juzgar. Pero entiendo que tiene que ver con eso. Cuando vos ves a alguien que se anima, cuando ves a alguien que mueve el avispero todo el tiempo, cuando ves a alguien que no se queda quieto, cuando ves a alguien que va detrás de sus sueños, hay gente a la que eso le molesta. Yo no lo puedo entender. Es como ejercen un un mecanismo que es como si como yo no puedo o no pude cumplir mi sueño, me molesta que vos sí y te puteo y te bardeo. Funciona siempre así. Hay como una regla del hater que en general tiene cuatro seguidores, una cuenta falsa, no da su nombre, o sea, incluso el soporte por el cual quiere manifestar lo que dice, lo que siente o lo que le pasa no es real. O sea, no pone su nombre, ¿entendés? Quiero decir, hasta ni eso se anima a hacer el hater. El odiador no se animó a jugársela por sus sueños, no se animó a revertir los fracasos o tropiezos y ni siquiera se anima a decir quién es para putear. Es el extremo de la cobardía, es el extremo de la mediocridad. Por eso no hay que mirar para abajo, no porque uno sea mejor persona o esté en otro lugar, no hay que mirar para abajo en relación a la energía. Cuando uno está en una energía productiva, creativa, el que está en la energía de la queja y de la puteada resta. A esa gente lejos y si esa gente es tu familia, lejos también. Si esa gente es tu pareja, lejos. Si esa gente es alguien de Instagram, bloquealo. Cuida tu energía. ¿Bien? Eso por un lado. Vuelvo a mi relato original. Voy a guardar el vivo. Vuelvo a mi relato original. Héctor, ¿cuándo dormís? Yo decía, bueno, pará, duermo poco, pero duermo, descanso el fin de semana, el fin de semana me recupero. Pero me encontré, porque también siempre respondí a esto, a la segunda pregunta. Héctor, ¿por qué trabajás tanto? Y yo siempre me sorprendí cuando me dicen eso. O sea, me sorprendí al principio, después entendí que cada uno me habla desde su historia. ¿Viste? Yo pensaba, capaz que te pasa lo mismo. Y yo creía que cuando alguien habla con vos, de vos, escuchá la frase porque la voy a armar ahora. Yo creía que cuando alguien habla con vos y de vos, efectivamente te está hablando de vos. Quiero decir, si yo te digo, ponele que te cruzo por la calle, te pongo un ejemplo, y te digo, ¿de dónde venís? Y vos me decís, vengo de la casa de mi mamá. Bueno, está bien, pero tampoco que tu vieja te maneje la vida. Escuchá, lo que te estoy contando. si vos no estás seguro de vos y el otro te está hablando a vos y supuestamente está hablando de vos y te tiras ese comentario que no tiene nada que ver con vos, vos te tenés que dar cuenta que el otro te está hablando de él. En vos estás depositando su historia. Entonces vos tenés que frenar porque si vos respondés a esa falsa afirmación que no tiene nada que ver con vos y si mucho tiene que ver con el que te la está haciendo, si vos respondés desde vos defendiéndote de eso o tratando de convencer al otro que mirá, no, mi vieja no me maneja la vida, cagaste, perdiste, mordiste un anzuelo, sin querer, el otro no te lo hace a propósito, mordiste un anzuelo y en realidad le estás respondiendo sobre su historia no sobre la tuya. A mí me costó darme cuenta de eso al principio, pero después lo recontra, descubrí y lo aprovecho ahora, ahora lo aprovecho en las entrevistas por ejemplo, miren, sigo con el relato, no me voy a perder, pero cuando me toca entrevistar a alguien yo uso ese recurso, le digo al otro ¿cómo andamos? ¿cómo estás? ¿todo bien? y lo espero, espero que el entrevistado me empiece a hablar y me diga algo, trato de no condicionarlo con la pregunta a una respuesta específica, le hago preguntas ambiguas y abiertas porque el otro en la pregunta ambigua y abierta te va a empezar a contar algo que si vos estás atento tirás del hilo y ahí viene la historia ¿entendés? porque siempre hablamos de nosotros volviendo a esto de cuando el otro habla con vos vos crees que está hablando de vos pero está hablando de él o de ella a mí me pasaba todo el tiempo esto de Héctor ¿por qué trabajás tanto? yo al principio respondía no, lo que pasa es que bueno no trabajo tanto porque yo amo lo que hago ¿viste? yo daba esa respuesta voy a tomar bueno después me di cuenta que el 90% de los que me decían ¿por qué trabajás tanto? estaban proyectando gran parte de su vida porque tal vez ellos o ellas trabajaban mucho pero haciendo algo que no les gustaba padeciendo el trabajo esperando terminar la jornada laboral para salir para estar con la familia para no sé divertirse entretenerse entonces claro para alguien que padece su laburo o que no le gusta no quiero no quiero que ustedes sientan que yo los juzgo ¿eh? porque yo también estuve y estoy en esa situación de tener que laburar de más porque con un sueldo no alcanza en Argentina es una realidad cada vez laburo más para estar igual pero bueno es lo que me pasa a mí entonces cuando cuando yo respondí a lo de pero yo amo lo que hago después me di cuenta claro cada uno de los que me dice ¿por qué trabajas tanto? en realidad se está diciendo ¿por qué trabajo tanto? me gustaría trabajar menos entonces yo entendí que no tengo que responder a eso yo respondo diferente miren respondo con este ejemplo con este ejemplo este hipotético vamos a hacer de cuenta que vos vos que estás mirando esto trabajas en una oficina haciendo algo que no te gusta pero te da un sueldo ¿ok? vamos a hacer de cuenta que vos trabajas ocho horas por día más el viaje del laburo y todo se te van diez horas por día no te queda mucho tiempo libre vamos a hacer de cuenta que vos tenés la vocación de la música vamos a hacer de cuenta que a vos te hubiera gustado ser Mick Jagger o Fito Paez vamos a hacer de cuenta que vos tenés una banda de toda gente como vos que labura en algo de lunes a viernes y que el único tiempo libre que tienen es el sábado para juntarse a ensayar vamos a hacer de cuenta que vos laburas un montón de lunes a viernes y que tu sábado lo dedicas muchas horas a juntarte con los pibes las pibas a ensayar a tocar a cantar vamos a hacer de cuenta que vos laburas trabajas de lunes a viernes un montón de horas haciendo algo que no te gusta pero que te da un sueldo para bancar tu casa a tus hijos y para bancar también esas horas de estudio de estudio musical que pagas el sábado haciendo una vaquita con tus amigos para poder ensayar vamos a hacer de cuenta que vos trabajas un montón en la semana haciendo algo que no te gusta y que con el sueldo te compras los instrumentos para tocar el sábado como hobby digo yo capaz que tocas en un pub pero quiero decir no es algo masivo no le estoy quitando mérito porque para vos es tu pasión y tu vocación ok bueno yo podría yo podría plantearte amigo laburas toda la semana un montón de horas y el sábado en lugar de estar al aire libre te encerras en un estudio a tocar la guitarra vos me vas a contestar bueno pero pará Héctor yo todas las todas las semanas estoy trabajando pero para tener un sueldo es mi laburo fijo tengo tantos años de antigüedad tengo hijos bla 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 pero el sábado yo hago lo que amo yo me junto a mi me da vida sin juntarme seis horas a tocar la guitarra bueno yo te respondería yo toco la guitarra todos los días y me pagan yo no tengo otro hobby yo no tengo otro no tengo un hobby no tengo mi hobby es este yo no no me apasiona nada más que lo que hago no me apasiona nada más que ponerme un auricular a hablarle un micrófono a hablarle una cámara contarle una historia yo hago esto y es mi hobby mi vocación mi profesión mi laburo es mi todo a mí esto me da años de vida porque aprendo porque para hacer este laburo que tengo y que amo tengo que leer porque leo cosas que me interesan porque pude construir mi carrera solito solo porque nadie me regaló nada porque no tuve ningún padrino y ni madrina artística en mi familia nadie se dedicó a esto mi papá era mecánico y mi mamá laburó siempre de empleada porque yo de chiquito miren yo tengo 44 años y cuando era chico me acuerdo que miraba la tele una tele que tuve tele blanco y negro y tuve tele color pero la tele color tenía pasa canal tac 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 era una perilla era una perilla era cualquier perdón la gente joven no había control remoto querido no existía el control remoto tenías que pararte a mover una palanca para poner el canal que querías ver clac 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 y había 4 canales esos 5 los que tomaba la antena la antena era este una antena de aluminio en el techo bla que les voy a contar si lo vivieron algunos de ustedes está bajando el rating loco después lo dejo colgado igual bueno perdónenme no tengo ritmo para de tele ni de radio es un vivo esto el que el que no lo quiere ver se puede ir y no pasa nada no les va a cambiar la vida yo estoy diciendo olvídate no les va a cambiar la vida a nadie yo miraba en la tele Carlitos Balá el show de Carlitos Balá canal 7 el mundo de Antonio Gazaya miraba con funky de Charlie García se van para atrás me acuerdo los personajes de Gazaya me acuerdo que me recontra gustaba ese programa yo era chico y miraba imagen de radio Juan Alberto Badía y miraba ¿cómo se llamaba? Badía y compañía los sábados a esta hora Badía me encantaba yo miraba a Badía yo era chico vuelvo a década del 80 yo nací en el 79 tendría 7 años ponerle yo miraba y decía a este chabón ¿qué tal? bienvenidos en buena compañía yo veía eso y decía loco es magnético este tipo o sea este chabón tiene algo de magia lo miraba a Badía ¿no? ¿se acuerdan de Badía? una buena tarde en buena compañía a mí me gustaba lo que él hacía con la voz yo decía ¿cómo hace para que le preste tanta atención? porque me daba no entendía qué hacía pero me daba cuenta que las pausas eran perfectas ¿viste? miraba un programa que era un programa supuestamente de radio pero que salía por televisión lo conducía Luisa Delfino se llamaba Te Escucho el programa iba creo si no me acuerdo mal los viernes a la noche después de la medianoche por Canal 7 era un estudio de radio que estaba buenísimo para mí era como loco mira eso la mina sentada con el micrófono con los auriculares también era raro ver a alguien en televisión con estos auriculares grandes ¿viste? y ella no miraba cámara perdón estoy mal de la garganta ahora vuelvo a a por qué estoy mal de la garganta y por qué dejo intrusos Chabón hace un vivo de dos horas y no dice por qué dije intrusos Luisa no miraba cámara ¿qué tal? ¿cómo andan? no me acuerdo la apertura pero decía mi nombre es Luisa el apellido de mi papá es Delfino y te escucho y empezaba a salir gente al aire hola Luisa por teléfono y ella hablando con la gente por teléfono y la gente le contaba problemas no lo que pasa es que me dejó mi pareja bueno querida y ella hablaba con la gente y cuando se ponía muy áspera la charla por ejemplo me acuerdo de algo tremendo una mujer que que le cuenta que se estaba que se había querido suicidar y ahí Luisa cambia el tono cambia la cara y le dice te voy a derivar con la psicóloga y la derivan a la flaca la sacan del aire y la mandan con la psicóloga a hablar a mí me llamaba mucho la atención eso después crecí un poco más y ya en los 90 obviamente vi a Tinelli en el video match de la medianoche pero mi adolescencia estuvo marcada por la radio en mi casa familiar en Floresta no había un mango estábamos cagados de hambre mi mamá no trabajaba mi papá era muy machista machirulo si querés y y no la dejaba trabajar a mi mamá entonces sumado a que mi viejo era tenía un trastorno y era bipolar y tenía seis meses de de mucha energía y seis meses que estaba hecho mierda y no trabajaba bueno muchachos amigos los meses de la sombra de la bipolaridad el chabón no se levantaba de la cama no teníamos para comer o sea era como nos cortaron la luz nos cortaron el gas teníamos que comer arroz tipo o sea no había plata yo tenía doce años ponele mi mamá habló mucho en la escuela para que me becaran gracias a mi vieja pude cursar en San Ramón que me dieron una beca porque no podíamos pagar la cuota y yo de todas esas cosas me daba cuenta era un chico pero me daba cuenta que algo estaba mal que no podía ser así o sea bañarte con agua fría en invierno es horrible pero no teníamos gas entonces me acuerdo que mi mamá empezó a laburar porque no quedaba otra y empezó a trabajar y mi vieja empezó a pagar deudas y pudo comprar un ay no me acuerdo como se llama no era un calefón era como un coso eléctrico ¿será calefón eléctrico? estoy diciendo cualquier cosa era como un dispositivo de chapa que se ponía arriba de la ducha y se enchufaba entonces vos lo cargabas de agua fría esa cosa calentaba el agua con electricidad y te bañabas con agua caliente pero tipo tres gotitas caían te tenías que bañar a los chapas y después volver a calentar porque se baña el otro y sé lo que es tener una garrafa cocinar con garrafa bueno acá no estamos para dar lástima todo eso yo lo viví entonces les cuento esto porque como también muchas veces nos cortaban la luz no podía ver tele entonces empecé a escuchar radio porque nada compraba pilas y escuché radio mucha radio tenía un Walkman ¿se acuerdan lo que era un Walkman? tenía un Walkman me emociono un poco pero para que lo estoy recuperando el Walkman era una cajita a la que le ponías un cassette play rovinado ¿se acuerdan de eso? los auriculares eran vincha como estos pero más chiquitos con una esponjita y tenía radio me acuerdo los los primeros cassettes creo que el de Queen me ha regalado mi mamá me parece que me había regalado un grandes éxitos de Queen que tenía Rapsodia y Bohemia ese tema después me acompañó muchas veces en la vida pero vamos a lo importante escuchaba radio escuchaba radio escuchaba mucha radio salía al patio de mi casa escuchando radio me iba a correr a mí siempre me gustó salir a correr yo vivía en Tapalqué y Medina en Tapalqué entre Medina y Ameguino y y me iba al parque Avellaneda y me iba a correr me ponía el Walkman me ponía en la radio para no gastar pilas no era de miserable era que no había guita había que hacer durar todo mucho y me iba a correr y escuché mucha radio escuchaba me acuerdo de esto mirá trataba de levantarme les estoy hablando mi adolescencia 13, 14 años empecé a escuchar a Pergolini en cual es que buen programa que buen programa los cuentos del osito mimosito me acuerdo después de grande me enteré que quien hacía las voces y todo eso bueno Pergolini para mí es un genio Pergolini me recontra acompañó después la vida me permitió poder decírselo encontrarlo cruzarme con él y decírselo pero me recuerdo de la voz de Pergolini era espectacular escucharlo al chabón porque era era el distinto Pergolini era diferente Pergolini este chabón decía yo acuérdate yo venía de admirar a Badía Luisa Delfino esa gente que era como más seria más prolija y Mario hacía todo lo que se suponía que no había que hacer ah como anda todo bien como arrancaste eso me parecía es espectacular decía este chabón está hablando de otras cosas ¿entendés? me sale igual ¿verdad? porque lo escuché tanto que me lo recontra acuerdo no, no, no no, no Mario está el último de acá era como un chabón criticón rebelde bueno todo lo que a mí me gustaba decía este chabón es un genio loco fui creciendo y empecé a escuchar otro tipo de radio pero siempre en la adolescencia escuchaba a la mañana Pergolini después a la noche escuchaba AM ¿qué escuchaba? para dejame acordar escuché Dolina escuché me escuchaba me gustaba mucho Alejandro Apo contando cuentos escuchaba mucho Rock and Pop por Mario y también admiraba mucho a a la voz de Rock and Pop a Nagy Alejandro Nagy Rock and Pop ¿se acuerdan la voz de Rock and Pop? yo decía ay acordate que te está hablando el Héctor de 14 años de 13 años no este imaginate un chico de 13 años corriendo en el parque Avellaneda escuchando Pergolini me acuerdo que me quedaba como dos horas después de correr sentado en el sol del parque Avellaneda escuchando el programa porque terminaba a la una y yo quería escucharlo todo porque no quería volver a mi casa entonces me me hice amigo de Pergolini en mi mente en mi mente yo era amigo de Mario era mi compañero de todas las mañanas les avanzo un par de años y ya año noventa y a ver noventa y seis terminé la escuela secundaria empecé a escuchar para que se los quiero contar cronológicamente terminé la escuela secundaria che y todavía no conté lo de intrusos chabón iba a hacer un vivo para hablar de algo está hablando de cualquier otra cosa pero no tiene todo que ver con todo vamos con otro hater mirá se los fijo para que lo vean salí del closet de Rosy no sé si se refiere al término anacrónico machirulo violento desubicado de exponer a una persona que no quiere contar su elección sexual a obligarla que la cuente si este muchacho Dike Andrés no estás en otro lugar amiguito hasta la frase no tiene nada que ver pero bueno está bueno verlo vuelvo al relato 96 terminé el colegio secundario tenía 17 años mi casa era un quilombo no voy a dar detalles para no invadir la intimidad de mis hermanas y de mi mamá pero imagínense que era un bardo atómico apenas terminé el colegio secundario creo que en el último año de la secundaria empecé a escuchar a Cristian Palacios Cristian Palacios a mí me mostró y obviamente a Fernando Peña a ellos dos estoy desordenado en el relato creo que primero descubrí ay no me acuerdo por ejemplo Fernando Peña ya era conocido pero más en el under de la radio creo creo que Lalo Mir lo llevaba no llevaba a la radio no me acuerdo bien esa parte porque ahí yo no lo escuché a Peña yo empecé a escuchar a Peña en metro como un par de años más adelante pero primero descubrí a Cristian Palacios el cachorro Palacios Cristian era un fenómeno pero no por imitaciones y eso por su manera de conducir ahora no me acuerdo nada de lo que él decía pero me acuerdo la onda que le metía el chabón al aire creo que era cadena top 40 la radio que paranormal estaba en la frecuencia 101.5 que es la de pop la frecuencia 101.5 de FM de la república argentina la tenía cadena top 40 no les parece muy loco eso a mí sí bueno Cristian Palacios Cristian Palacios después me enteré que él operaba el programa también no había un operador él operaba que iba con una corneta al aire vamos amigos arrancaba bailando hacía cualquier cosa el chabón y me encantaba me encantaba y lo empecé a escuchar a Cristian y un día lo fui a ver en la radio con mi amigo Lucho cualquier cosa estábamos re locos estaba el mediodía Cristian tenés razón bueno terminó el colegio secundario yo ya sabía que quería ser locutor dije yo quiero ser locutor por todo esto que les conté yo quiero ser locutor me fue como el culo rendí mal dos veces y perdí dos años entre comillas perdí porque para ser locutor si no aprobabas el examen antes no había tantas escuelas como ahora si no lo aprobabas no entrabas y tenías que esperar un año más y yo en ese tiempo empecé a estudiar producción de radio y televisión porque no quería perder el tiempo quería estudiar algo pero como terminé secundario y me quería ir de mi casa quería irme de mi casa me quería ir y lo hice me fui de mi casa muy joven empecé a laburar en un supermercado en Coto como cadete y y alquilé un bonambiente y me fui a mi casa para esa época en la que ya vivía solo laburaba en el supermercado estudiaba producción de radio escuchaba mucha radio escuchaba Cadena Top 40 escuchaba Energy escuché a Pato Galván por eso me gustan las historias de terror también escuchaba Rock and Pop escuchaba Pergolini escuchaba M también escuchaba fútbol no porque me gustara el fútbol sino porque me gustaba la locución comercial ya probaste el chiquito ahora probá el grandote alfajor grandote doble y triple sabor yo decía esto es espectacular después lo hice que les iba a contar creo que por ahí descubrí ya más cerquita del año 98 descubrí a Peña y dije no es espectacular este chabón Fernando Peña obviamente también escuchaba La Negra pero Peña decía este tipo es magia y me volví fan de Peña también lo pude conocer después bueno les adelanto la película entré al ICER entré a los dos institutos que había en ese momento COSAL e ICER no había otros ahora hay muchos pero en ese momento había dos nada más en Buenos Aires COSAL e ICER el Héctor del pasado dijo me anoto en los dos en alguno voy a entrar rendí en el COSAL entré al COSAL y empecé a cursar en el COSAL con Dalia Goodman que fue compa mía con Nicolás Paolini y Ivana con otros al mes rindo en el ICER y entré al ICER entonces dije entré a los dos imagínense lo que significaba ¿entendés? o sea entraban 60 alumnos se postulaban 5000 por año o sea de 5000 personas quedaban 60 ya entrar era un montón ya entrar era un logro entrar era ya lo logré de hecho me acuerdo la sensación que tuve cuando vi mi nombre y la palabra aprobado en el ICER y dije ya está voy a ser locutor porque ahora era solamente cursar la carrera y recibirse pero ya estaba me di cuenta que no había imposibles en la vida ya estaba me pasé al ICER empecé a cursar en el ICER toda mi cursada fue espectacular los tres años fueron espectaculares pero espectaculares allá arriba me bancan que voy a buscar algo más para tomar ahí vengo no se vayan por favor no se vayan ya vuelvo banquen ahí vamos no se vayan bueno aquí estamos droga mi segunda lata del día loco bueno los tres años del ICER espectaculares espectaculares por donde nos mires los amigos que hice las vivencias que tuve las novias que tuve bueno todo fue buenísimo pero buenísimo nivel el ICER superó mi colegio secundario si ustedes me preguntan ahora cómo fue mi secundaria no me acuerdo de nada pero del ICER me acuerdo de todo era divertirse conocer gente grosa Lucho Di Fonti mi profe de locución Mepi mi foniatra todos genios todos genios primer año primer año del ICER escucha esto primer año del ICER estaba terminando mi primer año todavía me faltaban dos más para recibirme leo que en Radio Mitre estaban buscando humoristas armé un CD en esa época olvidate de MP3 armé un CD con imitaciones en ese momento en ese momento hacía muchas imitaciones me acuerdo que era la época todo el quilombo previo al quilombo de La Rúa entonces salía mucho tiempo al aire Marcelo Bonelli en Canal 13 todo el tiempo con la placa de último momento yo lo imitaba igual si bueno vamos a ver lo que está pasando ahora atención en el último momento parece que el dólar va a seguir subiendo yo sé que lo hago bien que lo hacía bien y armé un CD con imitaciones hice a Marcelo Bonelli Chiche Gelun los de ese momento ¿no? oh bueno si vamos ahora renuncia por favor si tenés dignidad renuncia por favor este no me acuerdo no sé 10 personajes ya no me acuerdo lo llevé a la radio o sea fui a la radio yo no es que lo mando fue la hola que tal vengo a dejar este demo para que Radio Mitre está buscando imitadores eso fue a la tarde ponerle un día a las 4 de la tarde a las 8 de la noche suena mi teléfono ya tenía un teléfono celular pero ni en pedo eran los celulares de ahora era un teléfono con tapita que era un teléfono para hablar por teléfono no había otra cosa ¿entendés? con una pantalla monocromática naranja una cagada pero funcionaba re bien el teléfono voy a guardar este vivo bueno me llaman por teléfono hola Héctor sí ¿cómo te va querido el gallego López? de Radio Mitre por favor flaco me dice vos estás re loco así arrancó la charla ¿por qué? le digo estamos acá escuchando tu demo y nos estamos cagando de la risa ¿podés venir mañana a la radio? me dice obvio fui al otro día a Radio Mitre otra vez me hicieron pasar a una oficina en la oficina en la oficina estaba Roberto Leto periodista deportivo Marcelo Palacios periodista deportivo el gallego López el jefe de deportes de Radio Mitre y no me acuerdo si estaba Fantino pero no estaba en el mismo lugar pero estaba dando vuelta a Fantino que era el relator de la radio de Boca bueno me dice el chavo en el gallego todas estas voces ¿las hiciste vos? sí ¿las podés hacer acá? obvio y empieza a hacerle las invitaciones dice pará vamos al estudio me dice me llevo en un estudio de radio imagínate lo que te estoy contando yo tenía a ver tendría 20 años sí yo tenía 20 años tenía 20 años era la primera vez que entraba a un estudio de radio de verdad porque hasta ahí había estado en el Icer que era de práctica pero acá estaba entrando a Radio Mitre ¿entendés? en un estudio de Radio Mitre con el micrófono que decía Radio Mitre me siento y me dice bueno empezá y empiezo a hacer imitaciones sin guión no sabía lo que me iban a pedir y empecé a hacer mucho tiempo a Bonelli porque veía que se reían ¿viste? sí bueno gallego ¿qué pasa gallego por favor? dale querido dejate joder en un momento veo que el gallego López se empieza a cagar de risa detrás del vidrio del operador y se va y veo que entra otra persona pero desde el lugar en el que yo estaba no podía ver quién era lo veía el gallego y veía una sombra de alguien más en el control y el chabón me dice por el tollback ¿seguí haciendo por favor a Marcelo? sí bueno vamos a hablar del índice me vale ¿qué está pasando con las estaciones en Argentina? bueno a la gente vamos a decir la verdad se va toda la mierda mi humor era ese porque yo había escuchado mucho una frase de Bonelli Bonelli decía siempre en ese momento ya ahora no sé si lo dice pero en ese momento decía a la gente vamos a decirle la verdad decía el chabón y para mí era muy gracioso ver por la tele un periodista que decía a la gente vamos a decirle la verdad como para hijo de puta y que antes estaba diciendo mentiras ¿entendés? para mí era el discurso era raro ¿cómo a la gente vamos a decirle la verdad? se supone que siempre me vas a decir la verdad bueno entonces yo había tomado esa frase y decía cualquier boludez con lo de a la gente vamos a decirle la verdad y lo que venía después de a la gente vamos a decirle la verdad era cualquier cosa sí Gallego a la gente vamos a decirle la verdad este con neta alto con nudos sos vos todos los chistes eran a la gente vamos a decirle la verdad bueno como 10 minutos improvisando el chabón entra aplaudiendo y se asoma la otra persona que estaba ahí y adivinen quién era adivinen quién era el que estaba oculto en el control por favor adivinen arriesguen adivinen quién más estaba en el control que yo no lo estaba viendo digan acá Bonnelli sale el chabón así con una cara de orto y me mira así y yo hice esto el chabón se va Bonnelli se va a la mierda enojado entra el Gallego López y me dice boludo quedaste empezamos el lunes fue espectacular entendés yo estaba en primer año de Lyser y empecé a trabajar en Radio Mitre hacía Pergolini también me acuerdo me salía bien y Pergolini y de Boca Mario hablaba de Boca bueno con Mario usaba mucho la frase de cuál era la que le decía Dinatale qué buena pregunta esa bueno empecé en Radio Mitre entré a Radio Mitre el show de Boca era lunes a viernes a la medianoche por Mitre el show de Boca yo entraba a la radio hacía imitaciones compartía el estudio con ellos me llevaban a la cancha una vez fuimos a comer al restaurante del zorrito Von Quintiero y aparece Maradona o sea no tengo fotos siempre cuento lo mismo porque llega Diego y soy Coppola llega Diego estaba el Tonjon llega Diego Maradona y lo primero que dice Maradona es fotos no fotos no entonces no tengo fotos pero bueno viví un montón de cosas espectaculares con el show de Boca pero buenísimas 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 tengo los mejores recuerdos conocí un montón de gente espectacular gente con la que después trabajé Guido Valeri que en ese momento Guido Valeri era el no voy a decir el che pibe Guido porque no te va a gustar pero Guido era el asistente del maestro Lujambio Juan José Lujambio ya murió un beso al cielo loco fenómeno era el estudio central es histórico de la radio el maestro Lujambio no había computador o sea había computadora pero el chabón tenía todo escrito y todos los resultados el maestro Lujambio y yo estaba ahí con el maestro Lujambio ¿entendés? yo decía la puta madre esto es magia Guido Valeri estaba ahí de asistente hoy es el el gerente de la radio bueno conocí a Jorge Boccacchi ¿entendés que yo había visto Titanes en el ring? y lo había visto al presentador y Jorge Boccacchi venía después del show de Boca Boccacchi a Tango Limpio por Mitre hacíamos el pase con Jorge Boccacchi Jorge Boccacchi ¿qué tal? ¿cómo andan? bienvenidos a Boccacchi a Tango Limpio el chiste que hacíamos con Jorge era que siempre venía con todos los muertos Boccacchi venía con el obituario ¿viste? y arrancaba el programa en seco en seco quiere decir sin música terminaba por ejemplo el show de Boca con música con el baile de la gambeta creo que era la cortina este de Bersuit bueno terminaba el show de Boca ya me desperté ¿vieron? que me cambió la cara desde el principio del vivo ahora estoy pila y me volvió la voz pero había que calentar un poquito la gola ahora cuento por qué me voy de intrusos ahora lo cuento esperen pero todo esto hace a la decisión Boccacchi madrugada el chiste que hacíamos y después se lo dije a él y lo hice con él terminaba el show de Boca allá arriba sigla de Mitre Mitre no me acuerdo del eslogan de la época yo qué sé terminaba de Mitre en forma primero en realidad con todos los locutores ¿entendés lo que te estoy contando? yo estaba ahí y veía a los locutores César Benítez Héctor Trichinello entraron ahí a leer en vivo los noticieros yo decía esto es magia yo me quedaba después de mi horario para ver eso ¿cómo hacen estos chabones? Mitre informa primero y la musiquita yo decía esto es espectacular quiero hacer esto toda la vida decía yo terminar el Mitre informa primero Mitre informa primero entraba la sigla entraba la apertura Bocacci a tango limpio seco sin música ¿qué tal? ¿cómo andan? bienvenidos a Bocacci a tango limpio el programa de hoy el homenaje es para el maestro voy a decir cualquier cosa es para el maestro Juan Carlos Arlanga que murió un día como hoy en 1500 todas las efemérides de Bocacci eran todos muertos y un día como hoy también pasó a la inmortalidad el gran Juan Carlos Genaro maestro bandoneonista y Bocacci tiraba un montón de data pero de todos muertos y yo decía me causaba gracia porque decía este chaval es un genio arranca el programa tirándote muerto 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 y después ponía la canción bueno Jorge es un fenómeno Bocacci hablé mucho con él lo considero un amigo ojalá que él también a mí me ayudó un montón en la carrera y tuve la oportunidad de imitarlo así con él en el estudio y se moría de risa bueno me recibo de locutor estaba trabajando en Radio Mitre como humorista pero no podía hacer locución porque no tenía carnet todavía no estaba recibido me recibo de locutor y en la radio me dan la posibilidad de ser el locutor comercial de Radio Mitre y durante 15 años hice la locución comercial de los partidos de fútbol Sportline todo para vivir el deporte ya probaste el chiquito ahora probá el grandote alfajor grandote doble y triple sabor presenta Solo Deportes todo para vivir el deporte bueno lo hice muchos años de mi vida eso fui a la cancha estuve en la radio conocí un montón de gente fue una linda época pero en un momento también quise dejar de hacerlo o sea lo soñé lo hice lo disfruté y lo dejé porque quería hacer otras cosas y porque esa decisión miren esto es una sesión de terapia esa decisión de entender que todo no se puede y que algo hay que dejar para que venga otra cosa creo que la ejecuté por primera vez ahí cuando me bajé de Radio Mitre hice otras cosas pero no los quiero aburrir con mi currículum realmente hice muchas cosas conduje un programa de radio de contactos de solas y solos en Radio Cooperativa durante 12 años que se llamó Primera Cita íbamos al aire viernes y sábado a la medianoche toda la madrugada haciendo contactos en AM era un boom el programa por AM740 primero y después por AM770 después trabajé en Radio 1 una radio que también había escuchado trabajé en el año 2004 por ahí en Radio 1 la manejaba Tinelli el director era Ari Paluch después bueno paralelamente a todo esto entré a América en el 2003 un año después de recibirme de locutor llevé el demo a América me llaman empiezo con Georgina Barbarosa un programa que se llamaba Dale Georgina yo era el el juez la voz en off era un programa de juegos y yo hablaba con Georgina hola Georgina ¿cómo te va? bla 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 ese año renuncia Claudio Orellano a intrusos quedan en bolas Gustavo Hoyle era el productor del programa de Georgina y pasa como el programa de Georgina lo levantan quedamos todos culos para arriba lo pasan a Hoyle a intrusos y me cuenta Gustavo che boludo están buscando locutor para intrusos porque se va se va a Claudio Orellano ¿te animás a hacerlo vos? obvio más vale entonces fui a una prueba en el estudio de intrusos pero no estaba real o sea de hecho lo conocí al aire o él me conoció a mí al aire estaba el estudio vacío me ponen la música y el micrófono y yo empiezo a hablar en ese momento había que vender el 0600 no sé qué y como yo ya era locutor comercial de la radio mi voz era como muy conocida en ese tono arriba ¿viste? el productor de ese momento de intrusos me dice ¿por qué no probamos presentarlo a real? presentarlo cuando sale porque hasta ese momento no lo presentaban él entraba bailando el tema de Barry White pero pero no lo presentaba nadie entraba con la música nomás salud che cinco y media cierro al vivo porque me tengo que ir y después le cuento a los intrusos si no me alcanza hoy lo contaré otro día en la prueba el en la prueba esta que me toman el productor me dice ¿cómo te imaginas presentarlo? y yo digo a ver le dije al chabón esto le digo yo me imagino esto le digo ¿viste las peleas de box de boxeo en Las Vegas donde el locutor estira todas las palabras ¿viste que hace eso? le digo ¿por qué no lo hacemos acá? entonces ya empezó no me acuerdo ahora lo que dije pero probé señoras y señores con ustedes el número uno hice eso estirando todas las palabras bueno en el estudio con la música y con todo quedaba espectacular el chabón me mire y me dice sí lo vamos a presentar así empieza el programa lo presento así yo a Real no me acuerdo ahora lo que dije pero yo que sé arranca el verdadero programa de espectáculos el número uno me acuerdo que dije esto que le encantó a Real el showman de América Jorge yo hacía eso que era como una para mí en mi mente yo era el presentador de Las Vegas y Real era el boxeador más grosso yo imaginaba eso cuando lo presentaba entonces yo lo vi al chabón que le encantó le veía la cara que él se creía espectacular ¿entendés? yo lo dejaba allá arriba y él salía bailando y vamos Héctor y bla 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 y ahí se dio ya hablando un poco de intrusos se dio esa buena onda porque abro paréntesis en estos días desde que comuniqué que me bajo de intrusos me hicieron un montón de notas y un montón de notas no pude dar porque no tenía tiempo tenía que laburar pero realmente me sorprendió como me quieren yo sabía que era querido porque la verdad no le hice mal a nadie en este laburo pero me sorprende como me quieren ustedes que no me conocen personalmente me sorprende realmente posta no es una pose me sorprende un montón como me quieren yo de verdad salgo a la calle y me abrazan pero ¿saben qué me sorprendió más? ¿cómo me quieren los colegas? no es algo común miren que laburo de esto hace un montón en general siempre es para bardo esto todas las notas que me hicieron fueron buenísimas tirándome la mejor onda y yo no les dije lo que tenían que poner ponen lo que quieren de hecho di una nota para el diario La Nación que va a salir o mañana o el lunes no sé una nota de una hora di Liliana Podestá te quiero un montón me hiciste sentir súper cómodo bueno vuelvo a intrusos Real me preguntaron mucho la gente es re diabólica ¿con quién me quedo? ¿con Real? ¿con Florencia? esas preguntas te hacen ¿viste? los periodistas y yo respondo algo que no les sirve porque yo digo con todo no puedo elegir todos se portaron bien conmigo Real me dio la oportunidad si no hubiera sido por Jorge no se creaba el locutor de intrusos tiene mucho que ver con mi personalidad obviamente y es lo que yo busqué yo soy así rompe huevos por naturaleza yo te rompo las bolas hasta que se da lo que yo quiero y si no se da me voy es mi personalidad yo pido hablo sugiero y si no se da a veces hay que irse en los lugares fin así construí mi carrera de frente si hay algo que no me gusta lo digo acá estoy con la verdad siempre no hay otra a veces te quedas a veces te tenés que ir bueno Real conmigo fue re buena onda fue re buena onda el chabón la verdad es que me dio un lugar me permitió interactuar en la artística él quería que yo fuese panelista de intrusos yo le dije que no yo no quería ser panelista de intrusos porque a mí lo que me pasa con el tema del espectáculo es que en lo personal no me interesa nada de ese tema o sea solo me gusta reírme de agregar un chiste a descontractural pero no es que a mí me interese si se peleó Paula Chávez me chupa un huevo todo eso a mí no tengo tiempo de prestar la atención a esas cosas bueno en su momento me fui a intrusos porque yo quería hacer otras cosas tenía ganas de conducir o sea en mi mente estaba yo quiero conducir no quiero ser una voz en off toda la vida y entendía en ese momento que si yo me quedaba en intrusos estaba también en mi lugar o sea profesionalmente yo no me creo más que nadie o sea también es difícil como yo no tengo representante entonces es difícil a veces pelear por lo que uno cree que merece porque como no tengo representante es incómodo decirte yo soy muy bueno en lo que hago para mí es incómodo decirlo aunque yo lo sé pero tiene que ver con tantos años y con un estilo muy personal miren yo no me considero mejor que nadie ni personalmente ni profesionalmente pero sí me considero único como vos todos somos únicos y como yo le meto mucho de la esencia a los laburos se termina imponiendo la personalidad bueno en su en su momento yo quería conducir dije bueno no ya estaba haciendo la noche paranormal en pop ya estaba haciendo otras cosas pero digo no si me quedo acá como locutor en off voy a morir siendo el mejor locutor en off no quiero eso quiero conducir y sentí que no eran compatibles los dos laburos o me quedaba en intrusos o me iba y salía a buscar lo mío que nadie me aseguraba que me lo dieran era salir y que Dios me ayude y Dios me ayudó me fui intrusos hice mil cosas laburé en tele como panelista en confrontados conduje en crónica conduje en a 24 estudié en canal 26 hace un montón de años ya la pop la noche paranormal es el programa más escuchado de la noche hice mil cosas más ahora ni me acuerdo pero hice un montón de cosas hice doblaje fui a México grabé publicidad hice 40 cosas el año pasado después de de Lucic Payares intrusos cuando ellos se bajan intrusos queda como acéfalo la convocan a Florencia la mejor decisión para mí a mí me pasaba que yo quería trabajar con Flor de la B de hecho la había escrito muchas veces quería trabajar con ella me parecía graciosa divertida diferente espontánea inteligente bueno yo fui a América ah estuvo ser foglio en intrusos en esa época no me olvidé lo nombro estuvo ser foglio en esa época pero a mí me pasó algo particular todo el tiempo que estuvo ser foglio la gente me decía cuando volvés a intrusos también es incómodo yo decirlo porque eso puede generar que a Fabián le parezca que yo me la creo o que este tipo que se cree si estoy yo en ese rol pero tampoco les quiero mentir a ustedes a mí me pasaba eso yo salía a la calle y me decían boludo ¿cuándo volvés a intrusos? como si estuviesen esperando la vuelta todo el tiempo es mi historia a mí me pasó eso no sé bueno se baja a ser foglio entonces yo sabía que volví a intrusos yo lo sabía yo sabía que me iban a llamar era como la decisión lógica de si vos querés reconstruir un programa que había quedado acéfalo de conducción que tenía Florencia pero que no tenía muchos anclajes a la identidad original del programa Tauro fue una buena idea La Juz bueno no me acuerdo los históricos que volvieron que volvimos y yo sabía que era importante digo si es una buena decisión profesional ¿no? y a mí también me interpeló porque yo dije pará yo me sentía en otro lugar yo ya estoy conduciendo ya soy el señor H me decía ya la gente me conoce a mí Héctor Rossi en la pop entonces digo ¿es una buena decisión aceptar volver a la locución en off? o es involucionar lo medité y me di cuenta que era una buena decisión porque yo no iba a perder nada de lo que había construido y que le iba a aportar a intrusos gran parte de su identidad que tiene que ver conmigo también con mi forma de ser entonces acepté la propuesta del canal y pero no la conocí a Florencia entonces quise ir a conocerla antes quería que ella estuviese cómoda no quería no quería quedar como un cancherito ni pasarle por encima ni entonces volví a intrusos desde un lugar de seguir la flor o sea era el programa de siempre pero era el programa de Florencia y Florencia creo que en tres meses refundó intrusos transformó el programa en su programa pero con las cosas originales que funcionaban del intrusos original pero ese programa de Florencia cosa que me encanta era lo que necesitaba la televisión y lo que necesitaba intrusos que lo refundaran entonces yo me sentí súper cómodo porque inmediatamente ella me dio un lugar fue fue y es muy generosa conmigo súper generosa el programa abre con mi cara ¿entendés? yo lo recontra agradezco eso también sé que me lo gané entonces es como gracias pero vuelvo al principio de esto y les dije que estaba muy cansado hecho mierda yo hace un par de años estuve internado por un problema renal grave estuve a punto de la diálisis y además en este tiempo me están pasando algunas cosas personales que yo no cuento que tengo que atender y para atenderlas necesito un poco más de tiempo sin estar trabajando entonces entré en un callejón sin salida de querer cumplir y empezar a llegar justo sobre el aire porque como estoy muy enfocado en la noche paranormal a mí me pasa esto la noche paranormal es mi programa donde soy el productor general el dueño de la idea y el conductor y todo lo que propongo en la noche paranormal funciona entonces como soy ese mismo que escuchaba Pergolini y se emocionaba con el Walkman ahora me toca a mí estar del lado del micrófono y acompañar a mucha gente siento un gran amor y una gran responsabilidad por la noche paranormal que es mucho más que hablar de fantasmas los que me escuchan no saben es mi hijo entonces ahí está toda mi energía en Canal 26 también Tras Noche 26 es nuestro programa con Sil y Rama tiene mucho que ver con mi esencia Tras Noche 26 yo le agradezco a Federico Bisutti es el gerente del canal que me dijo Héctor sé vos al aire con tu forma con tu manera ¿en qué? ¿sabes que no pasa eso en los medios? en general en los medios te dicen lo que tenés que hacer sentate acá la idea es esta yo tengo la libertad total de hacer mi programa con mi estilo con mi manera interactuar decir, preguntar eso no se paga con nada porque yo además soy muy noctámbulo yo soy el mismo que escuchaba Luisa Delfino en Te Escucho entonces para mí hacer tele a la trasnoche es lo mejor que me puede pasar porque yo sé quiénes están del otro lado y qué necesita el que está del otro lado en la radio y en la tele y me viene yendo cada vez mejor porque creo que estamos conectados nosotros yo nunca me la creí solamente saco mi ego cuando tengo que negociar la guita porque como no tengo representante no puedo permitir que si yo creo que valgo dos me paguen uno te tengo que decir mirá yo pago dos loco todo bien pero después siempre me van a ver con buena onda yo no soy un chabón quilombero problemático yo resuelvo fácil soy muy desapegado entonces intrusos también es mi casa lo amo pero se dieron un par de cambios con el tema del horario que ya me matan porque yo duermo estoy durmiendo cinco horas por día a la noche ya es poco y ya estoy llegando justo al aire todos los días llego justo o sea llego agarro el micrófono y empiezo el programa no me gusta estar tan justo porque estoy siempre nervioso manejando porque tengo multas porque me mandé cagadas manejando por llegar al horario y entendí que no para estoy haciendo cagada no puedo ir más de la velocidad y la velocidad de 50 tengo que ir a 50 loco soy un profesional de esto tengo que dar el ejemplo entonces dije no 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 puedo estar nervioso no puedo estar siempre llegando con los huevos en la garganta el programa no quiero eso ahora le cambian el horario va más temprano no puedo estar en la garganta no puedo estar aquí y no puedo estar en la garganta en la garganta con la garganta